Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre plantas medicinales o hierbas medicinales que pueden ayudarnos a bajar la presión arterial. Esto es importante porque todos sabemos que la hipertensión arterial, es decir, el tener una presión arterial mantenida alta, es un factor que aumenta el riesgo de tener problemas cardiovasculares, es decir, que nos den ánginas de pecho, infartos o accidentes vasculares cerebrales como ictus y problemas similares en otras partes del cuerpo. Entonces esto es importante controlar. Las plantas pueden ser útiles para controlar este tipo de problema, para ayudarnos. Lo que ocurre es que si ya estás tomando medicación o tienes algún tipo de condición o enfermedad previa, lo que tendrías que hacer es consultar con el médico por si hay algún tipo de contraindicación o en el caso necesario con el cardiólogo si es que llevas algún tipo de control cardiológico. Dicho esto, empezamos. El perejil es el primero, no porque sea el mejor, sino porque es uno de los que más me gusta, combinado con ajo, machacado y en las ensaladas. Y se ha visto en estudios de laboratorio con animales que bajaba la presión arterial y este efecto se atribuye a un bloqueo de lo que llaman canales del calcio, que es un mecanismo de acción para bajar la presión arterial que utilizan unos fármacos que se llaman antagonistas del calcio, como el amlodipino y el nifedipino y fármacos de este tipo. Este efecto sería parecido y también se atribuye un efecto de bajada de la presión arterial a su contenido en vitamina C, pero sobre todo en carotenoides, porque se ha visto que ayudan a bajar la presión arterial y también el LDL colesterol, el que llaman colesterol malo y esto mejoraría el riesgo cardiovascular. O sea que el perejil es uno de los recomendados. El segundo es el ajo, que ya he comentado que era uno de mis favoritos en combinación con el perejil, porque tiene unos compuestos derivados de sulfuro, como la alicina, que tienen efectos relajantes de la musculatura de la pared de las arterias y esto ayuda a que baje la presión arterial. Tiene toda una serie de propiedades beneficiosas. El ajo, que ya lo hemos comentado en otro vídeo y que es importante también para conseguir bajar la presión arterial y hay estudios, algún análisis que nos indican que puede tener incluso algún efecto tan positivo para bajar la presión arterial como algunos medicamentos antihipertensivos. En tercer lugar tenemos la albahaca, que a mí me encanta tanto por su olor como por su sabor y que tiene una serie de propiedades beneficiosas que se atribuyen a su composición en antioxidantes, pero concretamente el eugenol. Este lo que haría es actuar también bloqueando los canales del calcio y esto hace que se relaje la musculatura de los vasos sanguíneos de las arterias y disminuiría la presión arterial. También tiene algunas propiedades antiagregantes plaquetares, es decir, que lo que hace es disminuir la coagulación. Todo esto favorecería que el riesgo cardiovascular disminuya por el consumo en la alimentación de la albahaca. Hay sobre todo estudios en animales y haría falta más estudios en humanos, pero todo apunta a que tiene esta serie de propiedades beneficiosas. Las semillas de apio son otra planta que puede ayudar a bajar la presión arterial, en parte por su contenido en fibra. Se considera que el consumo más elevado de fibra hace que la presión arterial tenga tendencia a estar más baja, pero también por algunos compuestos que tiene con efecto antioxidante y que se considera que bloquean los canales del calcio y esto ayudaría a relajar la musculatura de los vasos sanguíneos y las arterias y esto bajaría la presión arterial. También tiene una composición interesante en nutrientes de tipo mineral, como por ejemplo el hierro, pero también el magnesio y el magnesio, también calcio, que también contribuyen en este sentido y pueden ser útiles. En estudios de laboratorio, por ejemplo, con ratones se ha visto que en ratones que tienen hipertensión previa bajaba la presión arterial, pero no así en animales que tenían una presión previa normal. Hace falta más estudios en humanos, pero todo parece indicar que tienen una utilidad para bajar la presión arterial. El jengibre es otra planta que se ha utilizado ampliamente por sus propiedades medicinales para mejorar la salud y también para mejorar la circulación, bajar el colesterol y en concreto para bajar la presión arterial. O sea que en este sentido tendría una utilidad amplia. La forma que tiene de actuar, por lo que se sabe en estudios de laboratorio y también en humanos, es porque bloquea los canales del calcio de una forma natural y también es un inhibidor natural de las enzimas convertidoras de la angiotensina, de la ECA. Es decir, que actúa por una parte como si fuera el amlodipino o el nefedibeno y por otra parte también actuaría de forma parecida enalapril y lisinopril, que son fármacos que se utilizan ampliamente para la hipertensión arterial. El jengibre es fácil introducirlo en la alimentación, en las comidas normales, pero también se puede consumir en forma de suplementos y está un poco más concentrado. Esto habría que comentarlo con el médico. De hecho, hay un estudio con 4000 personas en los que encontraron que consumiendo jengibre cada día a unos 2-4 gramos por día disminuían el riesgo de posteriormente desarrollar una hipertensión arterial. O sea que es una opción interesante, incluso introduciéndolo en la alimentación normal. El tomillo es una planta, una hierba muy versátil que se puede utilizar sin problemas en la cocina y que tiene propiedades o se le atribuyen propiedades beneficiosas para bajar la presión arterial, para disminuir la azúcar en la sangre, propiedades antiinflamatorias, propiedades de mejora de la circulación y de hecho hay estudios en animales en los que se utiliza extracto de tomillo en los que se ha visto una reducción de colesterol, de triglicéridos y de presión arterial. Este efecto se atribuye al ácido rosmarínico, que es lo que actuaría de una forma natural inhibiendo la ECA, la enzima convertida de la angiotensina, de forma que disminuiría la presión arterial. Es el mecanismo de acción que hemos comentado que tiene el enalapril, el captopril o el lisinopril. Pues esto haría algo parecido. El problema es que se necesitarían más estudios para confirmar este efecto en humanos, pero todo parece indicar que es útil el introducirlo dentro de la alimentación normal como una especie más. La canela es una especie aromática que se ha utilizado mucho en medicinas tradicionales porque tiene efectos beneficiosos para la salud y es fácil también introducirlo dentro de la alimentación normal, aunque se puede utilizar tan bien en forma de suplementos. Se ha visto en estudios de laboratorio que disminuye la presión arterial por mecanismos de dilatación de los vasos sanguíneos, aunque no se sabe exactamente cómo, pero en estudios en humanos se ha visto que también disminuía la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, es decir, la cifra que se da alta con la cifra que se da más baja, ambas las disminuye normalmente a partir de las 12 semanas. O sea que es una opción interesante para introducir dentro de la alimentación normal. Otra cuestión que además la utilicemos como suplemento que esto habría que consultar. El cardamomo es una especie que se utiliza también ampliamente y que tiene gran cantidad de antioxidantes y se considera que tiene efectos beneficiosos para la salud y también para bajar la presión arterial. Al menos a través de estudios que se han hecho con animales parece ser que actúa bloqueando de forma natural los canales del calcio y también como un diurético natural, que los diuréticos también se utilizan para bajar la presión arterial. Es fácil utilizarlo dentro de la cocina habitual, pero si lo utilizas en forma de suplemento, de concentrado o de extracto, habría que consultarlo al médico que lleva tu caso. Hay estudios, como digo, principalmente de laboratorio, con animales de laboratorio, pero también hay algún estudio en humanos, por ejemplo, con 20 sujetos que estaban diagnosticados recientemente de hipertensión arterial y en 12 semanas de tomar 3 gramos de polvo de cardamomo al día se conseguía reducir significativamente la presión arterial hasta niveles normales. La hoja del olivo también se ha utilizado para bajar la presión arterial por su composición inflavonoides, triterpenos, taninos, tienen muchos antioxidantes, pero sobre todo por el oleuropeósido, que también le llaman oleuropeína, que tiene efectos vasodilatadores, hipoglucemiantes y hipocolesterolemiantes, es decir, que dilata los vasos sanguíneos, esto hace que baje la presión arterial, también baja el azúcar en la sangre y también baja el colesterol, que estos serían efectos beneficiosos de prevención cardiovascular para proteger nuestro corazón. Los efectos estos de la oleuropeína se considera que son efectos naturales inhibiendo la enzima convertidora de la angiotensina y esto dilata los vasos sanguíneos y también porque tiene un efecto diurético. Hay pocos estudios en humanos, pero en uno de ellos, en los que utilizaban adultos con hipertensión, proporcionándoles 1,6 gramos de extracto acuoso de hoja de olivo al día, al cabo de 12 semanas se había reducido la presión arterial a niveles normales y también se había reducido sus niveles de glucosemia. Es decir, que todo parece indicar que esto puede ser útil. La indicación de la hoja de olivo es la hipertensión arterial moderada, la diabetes mellitus tipo 2 o una persona que haya tenido obstrucciones arteriales por aterosclerosis. Contraindicaciones o intoxicaciones no se conocen, excepto en el caso de litiasis biliar, en cálculos en la vesícula, que aquí lo que se recomienda es o no consumir la hoja de olivo o hay que ir con precaución. Y después, si consumes suplementos de hoja de olivo en forma de extractos o concentrados, lo mismo que en las demás plantas que estamos comentando, que hay que ir con cuidado si además estás tomando un medicamento por la hipertensión arterial o por la diabetes, por si acaso que no baje demasiado la presión o que no baje demasiado la glucemia. Entonces habría que ajustar la medicación. ¿Cómo se utilizan las hojas de olivo? Por una parte, en forma de extracto fluido, que serían 1,6 gramos al día. Después, en forma de cápsulas de polvo de hoja de olivo, que aquí se recomiendan una a dos cápsulas al día y han de tener un 3% de oleuropeósido o oleuropeína. Y después tenemos la infusión. Se utilizan 30, 80 gramos de hoja fresca por litro de agua. Entonces esto se ha de infundir durante unos 10 minutos, después se ha de colar y este líquido se bebe 3, 4 veces al día, o sea, 3 a 4 tazas al día. El té de java u ortosifón también se suele utilizar para bajar la presión arterial porque tiene efectos diuréticos. Lo que suelen utilizar son las hojas y la parte superior de los tallos. Y esto se ve a que tiene múltiples antioxidantes que son beneficiosos para la salud y también minerales. Y esto lo hace muy útil, pero tiene, ha de tener un 0,05% de sinensatina para que cumplamos con nuestro objetivo. Se utiliza también para tratamientos de infecciones urinarias como complemento y para personas que tienen inflamación, este tracto urinario, arenillas de origen renal y todo es por su efecto diurético. No se recomienda utilizar en personas que tienen edemas por insuficiencia cardíaca o edemas por algún problema renal. ¿Cómo se suele utilizar? Pues lo que se suele usar son 2 o 3 gramos de extracto seco en 150 mililitros de agua, pero esto en forma de infusión, es decir, has de preparar la infusión previa y después has de beber dos o tres veces al día estos 150 mililitros de agua. Normalmente no ha de tener ninguna interacción que se sepa con ningún medicamento ni tiene contraindicaciones, a no ser que tuvieras como en los demás casos alguna reacción alérgica o alguna situación de este tipo, pero siempre es prudente consultar con el médico. ¿Cómo hay que tomar estas plantas? Ya he comentado que mi forma preferida es ponerlo dentro de la alimentación normal, lo que se pueda y consumirlo de esta manera sin más complicaciones. Ahora bien, se puede consumir en forma de infusiones, extractos secos, extractos acuosos en forma de polvo dentro de cápsulas y diferentes suplementos que se pueden utilizar. Y a veces lo que se utilizan son combinaciones de estos productos, de estas plantas dentro de cápsulas. Por ejemplo, una combinación es la hoja de olivo 300 miligramos con ortosifón 50 miligramos y tomar esta cápsula tres veces al día durante un mes. O por ejemplo, el combinar la hoja de olivo 200 miligramos, la vellosilla que no he comentado aquí, que son 50 miligramos, la grama de las boticas 50 miligramos, que tampoco la he comentado, pero esto se combina en una cápsula y también se toma tres veces al día durante un mes. Es decir, que se pueden hacer combinaciones y hay más productos y plantas naturales que se pueden utilizar tanto para la hipertensión arterial como con el objetivo de disminuir la aterosclerosis. Muchas veces hay que tener en cuenta que mucha de esta investigación es de laboratorio o con animales y hay mucha menos con seres humanos, que no voy a entrar en los motivos. La advertencia final es que hay que ir con cuidado porque esto no es tomar plantas naturales o hierbas de forma aislada, sino que esto ha de estar incluido dentro de un estilo de vida saludable, que ya hemos dicho, el eliminar hábitos tóxicos como el tabaco o el alcohol, el hacer ejercicio físico o actividad física en general y después el cuidar la alimentación en general, que sea rica en frutas, verduras y por supuesto el dormir bien, el combatir el estrés, el practicar técnicas de relajación, el practicar la interacción con los demás, el no estar viviendo en una situación de aislamiento porque todo esto perjudica a la salud. Y después hay que ir con cuidado si estás ya tomando una medicación previa porque a veces al combinarlo con plantas puedes potenciar el efecto y esto podría ser nocivo, tanto en el caso de la hipertensión, como en el caso de diabetes, que no baje demasiado la tensión o que baje demasiado la diabetes. Entonces habría que consultarlo con el médico o la médica que lleve habitualmente tu caso o con el servicio de cardiología en el caso que tengas un problema cardiovascular para evitar complicaciones. En personas también que están tomando anticoagulantes porque algunos de estos productos naturales también disminuyen en parte la coagulación y precisamente por eso tienen un efecto beneficioso o preventivo que se piensa que tienen a nivel cardiovascular y podría haber algún tipo de interacción, sobre todo si se consumen en exceso. Ya hemos comentado antes las hojas del olivo, ir con cuidado en el caso de piedras en la vesícula, la litiasis biliar y en embarazadas. Por supuesto, aquí siempre hay que ser muy prudente, siempre hay que consultar, o sea que siempre hay que ser prudente y hay que tener en cuenta que siempre puede haber algún tipo de alergia o algún tipo de problema. Recuerda compartir esta información o difundirla por redes sociales, por WhatsApp, por Telegram, por Facebook a personas que puedan interesarse por este tipo de información, que sean familiares, amigos o conocidos y recuerda darle a me gusta porque así YouTube cuando saque nuevos vídeos te los mostrará en el feed. Te dejo aquí otros vídeos sobre hipertensión que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.